En materia de seguridad y justicia, no debe haber distinguos de colores ni identidades partidistas. Por eso, su presencia el día de hoy es de la mayor relevancia, no sólo por la labor que usted, colaboradoras y colaboradores de la Fiscalía, quieren llevar a cabo este contacto directo con la ciudadanía, sino también por ser un ejemplo claro de colaboración de trabajo conjunto, de seriedad en el trabajo, de seriedad en el abordaje de un problema que nos afecta a todas. Un gran acierto que se ha tenido para poder llegar a los índices delictivos que actualmente tenemos, el mejoramiento en la percepción de la ciudadanía, si es en una ciudad más segura. Y eso, pues no es más que el resultado de una estrategia. Y uno de los puntos de la estrategia, un punto muy importante, es la coordinación, la coordinación de todos los niveles de gobierno.